¡Suscríbete! 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 señor, Mariela Barrón, hermano Camilo Maya López Camilo Maya López ¿Cómo te llamas hijo? Jesús García Jesús García, el hijo de Chuy García Iglesia Misión Divina Hermana, ¿cómo te llamas? Lucía Guadalupe, ¿sí? ¿Qué más? Becerra Mira hermanos, Becerra Gloria a Dios, si que hay luz allá Gloria señor, hermana ¿Cómo te llamas? Mayra Rivera Igual que yo, Rivera Hermana, ¿cómo te llamas? Claudia Vanessa Claudia Gloria al señor ¿Quién más falta, hermana? ¿Ella? Y él también Abre la cica ¿Cómo te llamas? Mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Está saliendo todo, mira Fíjate, venía, venía bien seca Mira, venía bien seca Mira, cómo está saliendo Bien las arruguitas Venía bien seca Mira las arruguitas ¿Cómo está saliendo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y el señor Y el señor Y el señor Barrón Becerra Déjala la cintura, hermana Le sale En las arruguitas En las arruguitas ¿Verdad? Perdónen mi español Más veces Me van a apuntar ¿Quién más falta? ¿Usted, hermana? No te llamas Más de Aquí entre los dedos Sí Ah, miren Ahí así, ¿verdad? Bastante Miren, hermanos Está escurriendo De ahí, ¿viste? Come on right there, bro Aquí así ¿Lo ves? ¿Lo se ve? Aquí en medio Así, hermano Ahí así ¿Lo ves? Está escurriendo el aceite Gloria a Dios Gracias a Dios Y gócese Mi Dios Tiene poder Nomás para que salga aceite Miren El dedo que le falta Al pedacito Le sale hasta el dedo ¿Cuántos creen de eso? No, me lo creyeron Están llenos de gloria ¿Cuántos creen de eso? Lo hace, ahorita lo hace No se asusten Si llegan a la silla Y tú ya no tienes Gloria a Dios Pónganse así acá, hermanos Todos así Todos así Pónganse todos así ¿Qué más falta, hermanos? ¿Ya nos vamos a la casa? ¿Te quedaron hasta calladitos, no? Tan listos para caer en lo antiguo La costumbre ¿Qué van a hacer en la casa? Dígame ¿Qué van a hacer en la casa? ¿Qué van a hacer en la casa? Dígame ¿Eh? ¿Qué van a hacer? ¿A dormir? ¿Y prefieren a Dios Al sueño que a Dios? ¿Qué van a hacer en la casa? ¿Qué van a hacer en la casa? Yo también tengo sueño Mucho ¿Qué van a hacer en la casa? Dios, aleluya Revisen a todos ya Ya nos vamos a ir No sé qué Lo voy a desvelar toda la noche No nos voy a desvelar toda la noche Pero si Dios quiere hacer algo más ¿Lo vamos a limitar? Vamos a decir No, ya está bueno Yo vivo más lejos ¿Lo vamos a limitar? Ya señor, ya Ya fue todo, ya Eso es de lo que estoy hablando El avivamiento de los últimos tiempos No hay límite con Dios Dios hace lo que Él quiere ya Agarren el mensaje jóvenes Porque muchas veces los viejitos No van a ganar el mensaje Ya están impuestos a los viejos Y los jóvenes Son los que están levantándose Como gigantes ahorita Sí Estoy hablando en serio La iglesia allá Luz de El Salvador En la colonia ¿Quién sabe cómo se llama? Esperanza o algo así Dicen pastor Ya no hay aún ¿Qué hacer con los jóvenes? Se reúnen en la mañana A orar Se reúnen en la tarde A orar Se reúnen en la noche A orar Traen una A puro carro A toda la colonia Y los viejos no Los jóvenes ¿Por qué? Porque los jóvenes Que Dios escoge Y lo levanta con poder Y no andan No andan porque sí Que no Ellos lo hacen Y total Se acabó Lo que voy a hacer Bajo y vámonos ¿Qué pasó hermano? También Otra Miren nomás Miren hermanos Otra ¿Cómo se llama hermano? Doralicia Gámez Miren hermanos Otra Mira los dedos Ahí está saliendo todo Doña Dios Dios Aleluya Aleluya Chequese bien Sus manos De cerquitas Así con la luz ¿A nadie le estalló Polvo de oro? Ok Chequenle la cara A su compañero A su niño Chequenle la cara A su niño bien Chequenla Exafínenle la cara Bien a su niño ¿Cuántos tenían Manos de los dientes? ¿Cuántos Traían Muelas picadas? Ahora Otra cosa Pongan atención ¿Cuántos Traían Dientes malos Empastados Pero ya ven que Le ponen una pasta Así como negra Como café Una pasta fea Negra El café así Que traían Que traían pasta De esa Y de repente El Señor Se las volteó Ahorita el platino O el plata O el oro Chequese No lo creen Le digo Le digo Que lo que yo iba a hablar En esta noche No es para todos Gloria a Dios Y nosotros Y nosotros Hacemos unas cosas Bien locas Que me corren De aquí Estábamos en Puebla Y vino una ancianita Que le faltaba la vista Y ese loco Que está ahí En una video Rudy Que es asistente mío Este salió Más loco que yo Llegó a la viejita Que le escupe los ojos Y oró por ella Y la mujer Empezó a ver No lo creen No lo creen No lo creen No, no, no Yo sé cuando es a mí No más por decirlo Yo sé cuando es a mí En serio Dios me ha dado Poder a mí Para discernirlo No lo creen Chequese los dientes Trae toda la pareja Checando sus dientes Chequese los dientes Chequese los dientes Lástima que yo me traje Mi foco Siempre traje mi foco Para checarle No sé Nadie Todos traen los dientes buenos ¿A nadie le han empastado Sus dientes? ¿A nadie? ¿A usted? ¿Ya se revisaron bien? Revísaselo Ahí, ahí Tengo vergüenza No, hombre Ande, le abra la boca De Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Chequese bien sus manos Hermanos Otra vez ¿Ya es todo? Muy bien Dios, aleluya Dios los bendiga a todos mis hermanos Cuando vayan a ir Y hablen del río del espíritu Dios va a hacer cosas Creanlo Creanlo Nosotros hemos estado visitando almas En las casas Y estamos hablando del Señor Y aparece polvo de oro En las mesitas Y en la cara de la gente No son cosas mías Si usted se mete En la computadora En la internet Y checa estas cosas No son cosas mías Ni de misión Está pasando en todo el mundo Amén Tengo atención a eso Lo que estoy hablando Yo solamente vengo a hablarle Del avivamiento Si usted cree Usted lo recibe Si quiere seguir con lo mismo Viejo de antiguo De antes Sin gozo Sin alegría Todo muerto Allí Todo seco Bueno, usted siga Decirlo No estoy diciendo Que no se venga al cielo Lo que estoy diciendo Es que hay Hay formas de como recibir Más bendición Más alegría Más gozo Amén Gloria a Dios Pueden tomarse sien Traen ganas De dar un fuerte aplauso Al Rey de Reyes Señor y Señor Fuerte 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 por el que lo hizo Que se llama Jesús Pueden aplaudir Gracias Gracias por visitarnos Gracias por De probar Tu espíritu Y chica de fuente Gracias 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 Diga de gracias Si alguien venía Sigue aplaudiendo Si alguien venía enfermo Y quiera certificar ahorita Porque Dios nos sanó de algo Pásenle rápido Acá al frente Para que testifique En un minuto Testifique lo que Dios Hizo con usted Rapidito En un minuto Nada más A ver Yo venía muy enfermo Aleluya Yo tenía De mis pies Aleluya No podía poner Sus zapatos Dije Pero yo los voy a poner En el minuto Cuando me pegan En la mente No podía casi Ni caminar Hermano Y ahorita Nada En el minuto Allí a Dios Camina 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 de fuerte Ay Vamos Fuerte la pausa Señor Mire no más Anda Salizando Esa hermana Gloria a Señor Estrelando papos nuevos Estrelando papos nuevos ¿Cómo se llama Y qué tenía usted hermano? Maya López ¿Qué tenía? Cuando yo pensé en venir Estaba yo avisando Tengo una enfermedad Aquí Tenía Tenía Me dolió mucho Tenía Tenía Pero me diga Tenía Tenía ese enfermedad Y entonces Yo siempre dije Yo sí voy a ir Porque quiero Estar allá Con Dios En tu Señor En tu Señor Cuando yo llegué aquí Se me fue calmando Miren Ahorita no me duele Nada Nada Gracias 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 Ahorita no me duele 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 Ahorita no me duele